Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y radioso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotros este mundo, mundo curioso. A jugar y crecer, sorprenderte, con una aventura cada día que te va a transformar. Mundo Curioso. La amistad nos ayuda a florecer, en este lindo zoológico te quiero ver. Mundo Curioso. Son, son, es el mundo curioso. Mundo Curioso. Mundo Curioso. Hoy en el programa Ser un Empresario, discutiremos el libro ¿Qué diría Ed Lobster? Escrito por el increíble empresario exitoso Ed Lobster. ¿Quiénes no conocen a este gran emprendedor? Lleno de ideas atrevidas. Oh mamá, papá, miren un tucán. Pesadora, venimos de negocios, no va a haber animales. Además, estamos atrasados dos minutos. La reunión empezaba a las once. ¿No íbamos a festejar mi cumpleaños en el taller de Ed Lobster? Tengo varias preguntas que hacerle. ¿Qué opinará sobre una empresa que hace panes en forma de sandalia? Nunca escribió sobre eso. Necesito preguntarle personalmente. Su, qué sueño trabajar en un santuario de jaguares en el pantano. Ay, ni me digas, tía Mimi. Esta es mi nueva casa ahora. Todos los días ayudo a mis padres un poco a hacer algo diferente. Mira, ella es Lucy. Finalmente llegó el momento de que toda mi familia esté unida. Ni hablar, Su, ni hablar, es verdad. ¿Y sus hijas, señor helado? ¿Cómo están? Están bien, Su. Traje una foto de ellas. Mira. Ellas son Rafaela, Micaela y Donatella. Esta es Leonardo. Se volteó cuando tomé la foto. ¡Oh, son muy lindas! Lindas, pero difíciles. ¿Cómo está todo en el zoológico y en el centro de investigación del zoológico? Ha pasado de todo. Ya somos referente nacional en conversación ambiental. Hay mucha gente que quiere asociarse. Estoy muy orgullosa. Mis papás y yo estamos muy felices de saber que el zoológico está en buenas manos. Chicos, me tengo que ir. Los jaguares me están esperando. Que tenga un buen día. Ah, le mando un beso al señor Gilguero. Claro que sí. Adiós. Un saludo al corazón, Su. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Dónde está Su? ¿Dónde está? Llegué tarde. Ay, ya acabamos de colgar, pero ella te mandó un saludo. ¿En serio? ¡Qué bien! Chicos, ¿recuerdan aquel empresario que conocí la semana pasada, el señor Gregorio? Claro que lo recordamos. ¿Aceptó hacer un gran donativo para nuestro centro de investigación? Creo que sí, porque viene en camino ahora. ¡Es él! ¡Sí es él! ¡Iré a recibirlo! Buenos días. Señor Gregorio y familia, bienvenidos al zoológico. ¿Gusta un jugo? No tenemos tiempo. Solo vengo a firmar el contrato. ¡Ah, en serio! ¡Qué buena noticia! ¡Qué bien! Oigan, tengo que hacer una llamada. Mi junta de trabajo se adelantó. Los veo más tarde. Cariño, los contratos. De acuerdo. Adiós, doña Gregorio. Regina. Regina, claro. Chicos, ¿están seguros de que no quieren jugo? Bien. Creo que ya está listo. Mira esto. Bienvenido, señor Gregorio. Este es nuestro centro de investigación. ¿Cómo es? Necesito un espacio para poner los contratos. Bienvenido, señor Gregorio. Preparamos una presentación para que pueda entender un poco de todos los proyectos que apoyará. Muchas gracias, pero no tengo tiempo. Aquí están dos copias. Firmen los tres, por favor. Y es todo. Gracias. Por fin, voy a ampliar el recinto de las elefantas asiáticas. Aquí, 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 chicos. Aquí. También hay que firmar aquí. Yo avanzaré en mi investigación sobre el camuflaje de las serpientes forales. Déjenme firmar. Sí, sí. Déjenme firmar. ¡Vaya! ¡Cuántas letras pequeñas! ¿Qué? ¿No se puede leer? Aquí, aquí. ¿Listo? Listo, señor Gregorio. Es un placer hacer negocios con usted. Gracias. Una copia es suya. Sí, claro. Gracias. El bolígrafo es mío. ¡Eh! Contrato firmado. ¿Ahora iremos al taller de Ed Lobster? Un, dos, tres. ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¿Qué está pasando? Oye, Gilguero. Trae ese contrato que firmamos rápido. No sé, pero hay algo extraño aquí. No, no, no sé. A ver, a ver. ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa, tía Vivi? ¿Qué pasa? Hijo mío, el zoológico es tu obsequio de cumpleaños. ¿Qué te parece? ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¿Qué? Basta de conferencias y talleres, hijo mío. Quiero que ahora tengas una experiencia de verdad en el mundo empresarial más práctica. Pero, ¿aquí, papá? ¿En un zoológico? Miren, aquí dice que podemos seguir con nuestras investigaciones, pero que a partir de hoy el zoológico le pertenece a este muchacho. Ese chico no sabe de zoológicos y mucho menos de investigación. Sanderson, hijo mío, quiero que aproveches esta oportunidad como una experiencia de prueba del mundo empresarial. Creo que no entiende nada. En el mundo empresarial, hijo mío, nada se pierde, todo se transforma. Fue exactamente así que transformé la cochera de mi papá, su abuelo, en una zapatería que inició mi gran imperio. Isa, hija mía, tú trabajarás como aprendiz de tu hermano. Si logran transformar este lugar en algo próspero y rentable, te garantizo que también tendrás tu propio negocio. ¡Ay, sí! ¡Muchísimas gracias, papá! Ahora me voy. Tengo mucha prisa, pero después vengo a buscarlos. ¡Felicidades! No, no, esto no puede ser. ¡Sí, sí, sí! ¡No puede recordarles, papá! ¡Vamos, estamos! ¡No es muerto, no es suyo! ¡Hablemos con él! ¡Señor Gregorio, espere! ¡Señor Gregorio! ¡Señor Gregorio, con todo respeto! ¿Cómo cree posible que su hijo se encargue del zoológico? El contrato lo dice. Pero es solo un adolescente. ¿Y acaso este zoológico no lo cuidaba antes una niña? Es verdad, pero Sue... Adiós. Vaya. Con Sue era diferente. Tantas oportunidades para destacar en el mercado. Y estoy aquí. Tranquilo. Trata de enfocarte. Ah, ¿qué te parece si hacemos un informe del flujo de efectivo? Quizá de, ah, la calidad de las instalaciones. Ah, no sé, Isa. Es mucho. Sí. ¿Sabes? Quiero conocer el lugar y convocar una junta hoy por la tarde. Muy bien. Ah, ¿en dónde podrá estar archivada toda esa información? ¡Vaya! Ay, qué falta de organización. Una de las mayores causas de fracaso para alcanzar objetivos y metas. Ah, ¿por qué no me escuchan? Les dije que estaba haciendo jabones para juntar dinero para el zoológico. ¿Qué hago con esto ahora? Tenga, ¿eh? Se los doy. Pero en verdad, el culpable de todo es el señor Gilguero. Él trajo al señor Gregorio al zoológico. Esperen, esperen. No fue así. Los tres firmamos los contratos sin leer atentamente. Los tres. Chicos. Chicos. Les aviso. Hoy por la tarde tendremos nuestra primera reunión. Quiero saber lo que sucede aquí en este lugar. Al final de cuentas, Ed Lobster dice... Para tener un negocio exitoso, uno se debe divertir con el proceso. ¿Divertir? ¡Se quiere divertir! Ya sé. Vengan, vengan. ¿Y si vamos a la reunión? Y entonces... Listo. Ya terminé el flujo de efectivo. Muy bien. Ya hice una gráfica del número de visitantes por día y horario. Por día y horario. Listo. Ahora hay que revisar las instalaciones. Vaya, ¿quién hizo esto? ¿Quién? Oye, disculpa. Oye. Tú... Eres Isa, la hermana del nuevo dueño de aquí. Aprendiz de negocios. Futura jefa de mi propio emprendimiento. Que aún no sé qué es, pero seguramente será un éxito. ¿A qué te refieres con eso? Seré la jefa de mi negocio. Seré la persona en la cima de la jerarquía de una organización que tendrá las mejores estrategias para que mi empresa tenga el máximo potencial. Ah, bien. Yo soy Leo, sobrino del señor helado. Y él es mi mejor amigo, Tomás. Hola. Hola. Bueno, vamos a darle de comer al erizo del zoológico, Tony Quiño. ¿Qué es un erizo? Ah, es un animal que tenemos aquí. Mira. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¿Te gustaría ir? Eh, no, no puedo. Sí. Ah, qué bien. Veo que están emocionados por la reunión. Qué bien, ¿de acuerdo? ¿Quién empieza? Bien, como nos pediste hablar de lo bueno que hacemos aquí en el zoológico, yo en mi caso me gustaría seguir el proceso de cambio de piel de las serpientes. Es maravilloso. Es interesante. ¿Sí? Cuéntame más. Eh, no te contaré, te mostraré. Sí. Mira esto, mira. Mira, ¿lo ves? Mira. Mira como... Pero mira como cambia. ¿Lo puedes adelantar un poco? Sí. Mira. Es increíble. Ahí está. Mejor pon el final para que veamos el proceso. Me gusta esa parte. Es verdad. Vaya, ¿cuánto tiempo tarda en cambiar de piel una serpiente? Tarda diez días. El resultado final está aquí. ¡Tarán, tarán, tarán, ching, ching! ¿Y ahora quién sigue? Te toca a ti. Ah, yo, todos los días, le quito las garrapatas a los mamíferos. A veces los curadores también me ayudan. Sí, tiene razón. Y hay garrapatas que son del tamaño del hueso de una aceituna. Mira. No, a mí me gusta escuchar el sonido de los picos carpinteros picando los árboles. Me pongo a contar cuántas veces por segundo hace de ser ruido. Pic, 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 pic. Y el tono cambia. Cuando llueve, suena más grave. Suena... Cuando se están emparejando, suena más agudo. Suena... Muy bien, muy bien. Ya entendí. ¿Me trajiste algo? ¿Te sirve un pastel? No, muchas gracias. Bien, creo que es todo. Esta reunión ya terminó. Gracias, chicos. Espera, ¿y yo? De acuerdo. Lo que más me gusta hacer aquí son listas de mis plantas favoritas. Filotelitron, Pipinati, Lactuca, Sativa, Eugenia, Miliformes, Eugenia. Le está gustando. Chicos, nuestro plan no funcionará. A nosotros también nos gusta hacer listas de animales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como las aves, los también, pero si... Chicos, son muy molestos. Así no puede haber sinergia. Oigan, ya lo dijo, pero yo no entendí nada. Es que... no entendí. Ah, terminé. Ah, bien. Sanderson, ¿dónde estás? Ya terminé los reportes y te los envié como anexo por correo. ¿Está bien? Beso, te quiero. Yo odio estar parada. ¿Telepatía con plantas? ¿Esa es la herramienta de gestión de equipo que usan aquí? La frente en alto y siempre confía en ti mismo. ¿Sabías que la mejor forma de huir de un caimán es corriendo en zigzag? Lo leí en el manual de los aventureros niños de la selva. Bien. ¿Sabías que nuestro ombligo es muy sucio? Existen más de 100 especies de bacterias. Todo eso lo vi en el microscopio. ¡Guau! Oye, Isa, ¿decidiste ayudarnos a darle de comer a Tony Pino? Quiero recopilar unos datos interesantes sobre su espacio. Solamente eso, nada más. Opa, ¿vamos? Vamos. Esto es insoportable. ¿Un mensaje de Isa? Ah, el reporte. Veamos. Número de visitantes. Lucro. Claro, qué novedad. ¿Qué es lo que me diría Ed Lobster ahora? Mira Isa, él es Tony Pino. Tony Pino, saluda a Isa. Hola Tony Pino, es muy lindo. Sí. ¿Ves que Tony Pino fue rescatado del maltrato? Sí, casi lo echaron fuera de aquí por ser desastroso. La tía Mimi me contó, pero al final se dieron cuenta de que es su forma natural de ser. Es muy travieso. Es muy travieso. Mira, se calmó. Nunca había estado tan cerca de un animal. Me agrada Tony Pino. Yo apuesto a que yo les gano. ¿Una carrera? ¿Una carrera? Yo ganaré. ¡Ey! 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 Espérenme por favor, chicos. ¡Ey! Hoy fue divertido. Leo, en el centro de investigación hay unas fotos de unas niñas. ¿Sabes quiénes son? Ah, claro. Una de ellas es Sue, la última dueña de aquí. Ahora vive en un santuario de jaguares en el pantano. Pero antes, venía al zoológico todos los días a jugar con sus amigos. Claro, como Tomás y yo. Sí, qué bien. Ay, si quieres, también puedes jugar con nosotros todos los días. Ay, disculpa, un mensaje de mi hermano. Leí el reporte. Tienes razón, Esa. Es mejor vender el zoológico. El señor Antunes dice que está interesado. ¿Qué? ¿El señor Antunes? Yo no dije nada sobre vender. Un brindis por la cara de enojo de Sanderson. Chicos, chicos, ¿no han visto a mi hermano? Es que venderá el zoológico. ¿Qué dices? ¿A quién se lo venderá? Ah, pero eso no será algo bueno. No, lo comprará el dueño de una red de estacionamientos. No, eso no puede ser. Vamos. No puede ser, vamos, vamos. Eso no puede suceder. Vamos. Vamos. ¿Qué es eso? Ven. Sí, sí, señor Antunes. El lugar es increíble. Caben camiones muy grandes. Puede pavimentar todo. ¡Huelga! Sanderson, no puedes vender el zoológico. Sí, no puedes. Pero fuiste tú quien escribió que este lugar no tiene ganancias. ¿Es verdad eso, Isa? Pensamos que te había gustado el zoológico. Es que no lo conocía de cerca. Pero conforme fui viendo, me di cuenta de que hacen muchas cosas importantes aquí. Sí, es verdad. Necesita tomar en cuenta nuestro trabajo, señor Sanderson. Sí, tienes que entender que el zoológico puede no tener ganancias, pero nuestro trabajo es esencial para el planeta y eso no tiene precio, ¿está bien? Sí, es verdad. Claro. ¿Y por qué no hablaron de esto en la reunión, eh? Ya está decidido. Pero, Sanderson, piensa en lo que diría Ed Lobster. Ya lo hice. Diría que no cambie de opinión de un momento a otro. Y que no quede mal con un gran empresario como el señor Antunes. Ya le dije que lo venderé. Ah, ¿qué diría el gurú del emprendedurismo? El mejor y más importante de todos. ¿Quién? Eh, Toniquinho de Sue. ¿Lo conoces? ¿Toniquinho de Sue? Sí, Ed Lobster lo citó en un libro. ¿No lo leíste? Eh, sí, sí, claro que lo leí. ¿Y qué es lo que diría? Él diría... Eh, la frente en alto y siempre confía en ti mismo. Sí, Isa. Sí, la frente en alto y siempre confía en ti mismo. Y como también diría Ed Lobster, lo que aparta a los soñadores del éxito solo es el valor de creer en los sueños y la forma de cepillarse los dientes. ¡Exacto! Es lo mismo que Toniquinho de Sue quiso decir. Ahora sí puedo ver el potencial que este lugar tiene para transformar mis sueños en empresas y mis proyectos en realidad. Eres la mejor aprendiz que un hermano pueda tener. Gracias, Isa. Pueden estar tranquilos. No venderé el zoológico. Hola. Te dije que no confiaras en seres que midan más de 10 nanómetros. ¿Qué es un nanómetro? Una de las unidades de medida más pequeñas que hay para medir ácaros, virus y bacterias. ¿Qué pasa, Isa? Creo que me porté mal con ustedes. Está bien. Mira, teníamos que haber leído el contrato antes. Pero, oye, al final terminaste salvando el día. Sí. Ven acá. La frente en alto y siempre... Confía en ti mismo. ¡Lo logramos! Vamos con los animados. Prometo que supervisaré el trabajo de mi hermano de cerca. Y que siempre buscaré lo mejor para los animales. Hola. Esta es la llave de nuestro zoológico. Ahora te toca encargarte de ella. Guárdala muy cerca de tu corazón. Con amor, Sue. Claro que sí, Sue.